Música Yo les voy a dar una serie de por qué, por qué y qué se debe de hacer y vamos a ver a grosso modo la situación en la área de atención materna en las áreas de la reambulatoria y la atención materna y en la área de consultas prenatales porque la área de mortalidad materna lo vamos a ver en la presentación de epidemiología Ok, primero que todo, el doctor Guillermo Ferrer se acuerda de taladera tenemos que acordarnos muy bien que la constitución nos exige que brindemos salud que es un derecho fundamental, que es un derecho de vida para elevar la calidad de vida, bienestar colectivo y optimizar los accesos a los servicios Oigan muy bien dónde se está planteando la optimización al acceso a los servicios Es muy importante esa reflexión Como premisa fundamental es hacia la población materno-infantil Como ya lo hemos dicho, esta es una jornada que nos llega muy directamente y es el planteamiento base tanto a la Fundación Misión Niño Jesús como al programa de DAGNA o la Dirección de Atención al Materno-Infantil Para disminuir la mortalidad materna y la mortalidad infantil se creó la Misión Niño Jesús y tiene dos soportes como base que es DAGNA, que es la dirección que yo presido y la fundación que la preside el doctor El Toroquera Todos, nosotros dos componemos lo que es la Misión Niño Jesús desde el punto de vista del Ministerio de Salud ¿Qué es la salud sexual y reproductiva? En rojo está el concepto El concepto de salud sexual y reproductiva Es un estado general de bienestar físico, mental y social y no en la mera ausencia de enfermedad o dolencia Ese concepto es el básico de salud que maneja todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud pero nosotros simplemente le ponemos el componente en los aspectos relacionados con el aparato reproductor y su función y proceso Ese es el concepto que se llegó en la conferencia Internacional de Población y Desarrollo o llamada generalmente como la conferencia del CAIO donde se habló sobre el componente de salud sexual y reproductiva y la importancia de la atención en salud sexual y reproductiva para la población para mejorar o garantizar el desarrollo de la población El resto del concepto o el resto del enunciado habla más que todo es de los derechos de salud sexual y reproductiva como es que la salud reproductiva extraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria eso es hasta ahorita que estamos hablando que podemos decir que la salud sexual tiene que ser satisfactoria antes nosotros hablábamos de salud reproductiva nada más actualmente estamos hablando de una salud sexual satisfactoria sin riesgo o sea garantizarle a la población que tiene una vida sexual satisfactoria sin riesgo sin embarazo y sin posibilidad de alguna infección de transmisión sexual eso es sin riesgo que pueden procrear y la libertad de decidir de hacerlo o no hacerlo cuándo y con qué frecuencia quieren porque eso es otra cosa que tenemos que quitarnos del tabú a veces cuando nosotros hablamos de planificación familiar hablamos que planificación es simplemente para limitar el número de hijos no planificación familiar cuando se consiguió era para que orientara y educara a la pared para tener el número de hijos que ellos desean en el tiempo que ellos desean si ellos quieren tenerlos todos los años nosotros tenemos que ayudarlos para que los tengan todos los años si quieren tener 10 muchachos los ayudamos pero también tenemos que orientarlos donde decirles tener 10 muchachos tú tienes capacidad para mantenerlos para llevarlos a a tener términos en la educación garantizarles cobija y alimento a esos 10 muchachos eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en la orientación y en la educación pero no limitar la expectativa que desea esa pared así como el acceso a otros métodos de regulación a garantizar los métodos anticonceptivos que ya gracias a Dios el ministerio a través de la de la intervención tanto del programa como de la fundación se adquirieron los 6 métodos diferentes métodos anticonceptivos y podemos garantizar que de este año y el año que viene podemos tener ya estamos haciendo las nuevas gestiones para adquirir nuevamente métodos anticonceptivos para no tener fallas donde podemos garantizar métodos anticonceptivos seguros y modernos que permitan el derecho a recibir servicios adecuados y a personas de salud que permitan los embarazos los partos sin riesgo y denle a las parejas la máxima posibilidad de tener hijos salvos eso es como una de las de las conclusiones de esa conferencia donde nosotros como país como gobierno muchos trabajan en la administración pública o trabajan en la parte privada eso es una obligación como nosotros garantes de salud tenemos que garantizar a la población que asiste a nuestro centro nuestra consulta bueno sobre en la parte donde referían los problemas de salud sexual y reproductiva representan un tercio estimado de los problemas en el área en la carga mundial de enfermedad y muerte prematura en mujeres en edad reproductiva eso ya está estadísticamente demostrado 215 millones de mujeres casadas en los países enviadas en su desarrollo no consiguen métodos anticonceptivos que estén satisfechas de los métodos anticonceptivos que se le están brindando todos los días todos los días se infectan 6 mil personas con VIH en el mundo de los cuales a nivel mundial existen 340 millones de personas con una ITS con cualquiera de las ITS y vamos al ejemplo o es directamente proporcional las altas tasas de embarazo en adolescente se relacionan con altas tasas de infecciones con VIH en población de adolescentes es un crimen de verdad ver actualmente jóvenes de 14 15 años o adolescentes mujeres que debutan con un embarazo y debutan también con un VIH entonces eso es lo que tenemos que llamar a reflexión las últimas estimaciones en el 2010 se habla que 287 mil mujeres mueren tanto mujeres en edad reproductiva normal o adolescente mueren por un problema de embarazo o mueren por una complicación de embarazo o parte o cuerpo de cada muerte materna quedan 30 mujeres por cada muerte materna se calcula que 30 mujeres tienen un problema de incapacidad o discapacidad en el área de salud sexual y reproductiva tenemos que tomar en cuenta ahorita estamos tratando nosotros de controlar la mortalidad materna y vamos en buenas medidas pero como siempre hemos sabido en salud pública las acciones que hacemos hoy no las vamos a ver mañana las vamos a ver dentro de unos años decir que lo que hicimos hoy o lo que hicimos el año pasado ya está mejorando o condicionar puede condicionar que mejoren las cifras pero el impacto de verdad lo vamos a ver dentro de unos años eso es una regla que me enseñaron en salud pública y eso lo ha cambiado entonces todas las acciones de salud pública no se van a ver sino a partir de 5 y hasta 10 años entonces es lo que tenemos que ver lo que tenemos que seguir trabajando se estima que 70 mil mujeres en el mundo recurren a métodos de abortos inseguros y el 97% ocurren en países en vías de desarrollo es muy importante darnos cuenta que esas 70 mil mujeres murieron por un embarazo no deseado porque se está practicando un aborto con riesgo pero es porque no deseaban ese embarazo su único pecado fue haber quedado embarazadas por descuido desconocimiento o no había método anticonceptivo en los servicios donde ya visitó vamos a estar claros siguiente acá casi 15 millones de adolescentes son madres en el mundo entre edad se ha comprobado también que la madre adolescente o los hijos de madre adolescente tienen el doble de posibilidad de fallecer que un hijo de una madre mayor de 20 años siguiente a nivel mundial se ha comprobado que de una de cada tres mujeres es golpeada maltratada o violada sexualmente que puede ser por su pareja su esposo u otro miembro de la familia uno de cada cuatro mujeres ha sido abusada sexualmente durante el embarazo tenemos que tomar en cuenta eso y es muy importante cuando ya estemos hablando de la parte de las consultas la parte de orientación y educación nosotros a veces nos olvidamos solo nos atenemos a la atención de la mujer en el momento no profundizamos porque a veces no nos interesa profundizar porque no tenemos las herramientas para ayudarlas más pero tenemos que profundizar y llegar a más llegar a veces que la paciente cuando consulta por una patología o presenta algún síntoma a veces es simplemente un problema de maltrato en el hogar que nosotros no lo evidenciamos porque no lo buscamos el sexo sin protección es la segunda causa de años perdidos en las mujeres por la mortalidad o las infecciones que ocurren a nivel del VIH esto es una estadística que sacó el fondo de población en una oportunidad pero que es a nivel internacional donde se ha comprobado que cuando nosotros disminuimos el presupuesto del programa de planificación familiar tenemos estas consecuencias 360 mil embarazos no deseados 150 mil abortos inducidos y a veces de las peores maneras 800 defunciones de madre y 11 mil defunciones de niños menores de un año y 14 mil defunciones en niños menores de cuatro años como se darán cuenta es muy importante mantener el presupuesto o mantener las dotaciones de planificación familiar en los servicios puede ser que nosotros consideremos por ser una población que aunque tengamos casi 30 millones de habitantes nuestra área geográfica es muy amplia y todavía hay población hay zonas que están desérticas pero hay mucha población o muchas parejas mujeres más que hombres que van a los servicios porque necesitan o requieren un método anticonceptivo que por su ingreso o su capacidad del núcleo de lugar no pueden comprarlo así sea más barato entonces tenemos que garantizar la implementación que el programa tiene suministrando los métodos anticonceptivos cuando estábamos hablando ahora y una de las preguntas es que hablaba sobre la intersectorialidad fíjense que el ministerio para atacar o para trabajar la misión de niños de sur se tuvo que reunir como dijo el doctor Héctor la mesa técnica de niños de sur está conformada por cada una de las oficinas del ministerio donde hay o está comprometido en la atención en la vigilancia o en la normativa como es el programa se ha bajado la normativa se ha bajado la información a todos los niveles de atención donde el seguro social se incorporó a la mesa técnica el sanidad militar que defensa se incorporó el IPAM se incorporó los gobiernos estadales tienen que incorporarse porque no es política nada más del ministerio no es política nada más del nivel central para resolver el problema de mortalidad materno infantil nosotros contribuimos a disminuir la mortalidad pero son todos 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 los que están aquí expresados y un poco más que son los que tienen la obligación por orden constitucional de brindar o garantizar la salud materno infantil en el país un componente muy importante y lo mencionaba uno de los de los el director del hospital que ahí intervino sobre la comunidad nosotros tenemos que orientar pero también tenemos una deuda con la comunidad doctor es muy importante saber que la comunidad puede ser que esté mal orientada pero es función del centro hospitalario de la institución de la dirección de la salud de las coordinaciones de programas que orienten adecuadamente ese valor agregado que es la comunidad dentro de las instituciones a veces tan agresiva pero también tenemos que evaluarnos nosotros que ha pasado históricamente con esa comunidad en las atenciones de los hospitales o las atenciones en los servicios siguiente bueno esto es una reflexión que el doctor como que ella mencionó sobre las complicaciones no se pueden predecir o prevenir eso está escrito en todos lados porque una preeclampsia yo no puedo decir que va a sufrir una preeclampsia la paciente puede ser tiene factores de riesgo por un antecedente pero yo no puedo decir que va a sufrir de preeclampsia es cuando se manifieste la enfermedad pero lo que si yo puedo prevenir es la muerte de esa paciente si yo evito los retrasos o las demoras todos conocemos las demoras como es la decisión de toma de búsqueda de atención a cuantas mujeres le hemos explicado a nosotros en las consultas que en caso de emergencia o en caso de una complicación tiene que consultar sinceramente tenemos que evaluar tanto el público como el privado ojo la llegada a las instalaciones de salud cuantas mujeres por vivir en zonas de riesgo no pueden salir a medianoche cuando presentan una hemorragia una ruptura prematura membrana o unas contracciones uterinas porque yo pongo el ejemplo más claro pero es en allá en Caracas arriba en el cerro de la bombilla para ella bajar para el llanito o para el materno infantil de la tarde ella prefiere esperar porque puede ser que bajando no sobreviva entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta inseguridad es una cosa la otra es que sistemas de comunicación que hay de la población donde vive esa persona al ambulatorio o al hospital donde tiene que ir hay un sistema o tiene que pagarlo ella acuérdense que estamos hablando de población pobre porque la mayoría de las mujeres que se nos mueren son mujeres pobres son mujeres que no tienen plata son socialmente excluidas por eso cuando el doctor habló que Barrio Adentro se incorporó por orden presidencial es porque nosotros o en ese momento las autoridades del país pensaban que la población materno infantil estaba incluida en el sistema de atención cuando se vio la realidad se comprobó es que se incorpora Barrio Adentro a la atención materno infantil y recibir el tratamiento apropiado es lo que mencionaba el tratamiento apropiado y oportuno no desmerecemos no 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 decimos que nuestros médicos y enfermeras de la reambulatoria re hospitalaria no sepan o no manejen sino sino que este a veces no se le brinda la atención oportunamente a veces una paciente que está esperando llegó de última hay 15 mujeres que están en trabajo de parto pero ella está esperando su turno y llega una hemorragia tiene un dolor abdominal que puede ser un estópico puede ser una perforación puede ser cualquier cosa que la complique pero ella está esperando su turno no hay nadie en sala de parto o en la misión de sala de parto que evalúe cuál paciente debe ingresar primero y cuál no generalmente la que ingresa primero y eso pasa en todas las emergencias es la que más grita y esa es la que más grita es generalmente la que no tiene nada o puede esperar un poco más entonces eso es lo que tenemos que evaluar fíjense que ahí con solamente detectar cuál es la que está más grave y cuál no podemos hacer la diferencia en la atención y podemos garantizar porque esa paciente si ingresa una hora antes a lo que debía ingresar se puede salvar o si se desmaya en la emisión mientras esperaba que la ingresen cuando ya hay un choque polémico y no podemos hacer nada entonces esas son las cosas que tenemos que ver esto es más o menos para que conozcan la situación de la mortalidad materna en el país desde los 80 90 hasta actualmente tenemos como dicen los estadísticos y la gente de la OPS que dicen estamos en una etapa estacionaria no nos hemos modificado y es verdad fíjense la franja como estamos tuvimos un pico aquí pero es en el 2009 acuérdense el H1N1 y pero volvemos a caer y quedamos en la misma en la misma franja de datos estamos en unas cifras intermedias no son muy malas pero no son del todo buenas y todo lo que se ha hecho todo lo que se ha invertido no podemos justificar que todavía tengamos estas cifras por eso es que se está trabajando desde desde otro ángulo de vista en la parte de normativas y procedimientos y atención de las usuarias para ver si eso aparte de lo que ya se reforzó con el equipamiento y la dotación repercute y hay mayor impacto en el problema materno y infantil también pero estamos hablando de salud salud sin saber reproductiva nada más siguiente fíjense aquí esto es el 2011 la mortalidad materna son cifras provisionales o no son cifras oficiales porque son datas que se están tomando del sistema de CIVIGILA donde evaluamos la tendencia aunque no tengamos la tendencia las cifras oficiales pero nos permite evaluar cómo andamos y qué tenemos que hacer fíjense 335 el 84% son mujeres de 20 años o más y menores de 19 o menos el 15.6% 62 adolescentes que el pecado el crimen de ellas puede haber salido embarazadas yo no justifico que ningún adolescente se muera por una complicación de embarazo o parto perperio porque primero que todo ella no se debió embarazada entonces eso es lo que tenemos que evaluar siguiente aquí vamos a lo más a lo más crudo si queremos fíjense que las menores de 19 años el 58% eran primíparas y el 42% eran multiparas o sea que tienen más de dos hijos en mayores de 19 años se invierten los valores el 27% son nulíparas o primíparas por nulíparas y el 73% son multiparas aunque tienen más de un hijo pero ¿cuántas de estas 73% se embarazaron en la adolescencia? la mayoría siguiente fíjense en esta en esta gráfica que esto sí parte el alma y disculpen que lo diga así porque es verdad el 58% este son este nulíparas menores de 19 años el 36% son de 1 3 estas y el 7% de adolescentes tienen más de 4 embarazos el 7% eso es lo que tenemos que ver ¿cuántas de estas? uno siempre dice que no es culpa de salud que el adolescente se embarace yo digo que la primera no se embarace la primera puede ser que no sea culpa de salud porque no llegó al sistema la primera vez que se embarace pero la segunda la tercera la cuarta la quinta vez es culpa netamente nuestra bueno aquí volvemos a ver el porcentaje vemos la cifra lo que mencioné pero mayores de 19 años uno no la ve tan importante pero también es importante normalmente en un estudio que se hizo a nivel de la década de los 80 90 se planteaba que la mujer solo que todas las mujeres venezolanas todas todas desde la más pobre hasta la más rica planteaba que solo querían tener dos hijos en su a ver en su pensar ella decía no yo voy a tener dos hijos en mi vida las que tenían un nivel socioeconómico y educativo alto tuvieron sus dos hijos las que tenían nivel socioeconómico bajo 4 5 6 8 ya está bien muchachos aquí más o menos estábamos distribuidos los nacimientos nacimientos vivos registrados por grupo de edad fíjense las proporciones menores de 15 años es un porcentaje alto porque ahí engloban las niñas o sea mujeres menores de 10 años que salen embarazadas mujeres menores de 10 años o sea son niñas niñas de 9 8 9 años que salen embarazadas en el 2007 teníamos mil y pico mil y pico de niñas que fueron violentadas sexualmente porque se habla que los niños menores de 14 de 15 años para abajo menores de 15 años son de abuso sexual por un familiar o un vecino o una persona cercana al hogar la de 15 es horroroso pero eso es lo que vivimos de 15 a 19 años sigue siendo adolescente sigue siendo un abuso porque es una menor de edad pero ya es una relación más consensuada ya hay mayor capacidad de negociación entre la adolescente pueden haber las que son violadas no les digo que no pero generalmente son por consensuada la relación consensuada puede ser con adolescente el varón puede ser un adolescente también o adultos que convencen a la adolescente para tener la relación sexual pero no hay no necesariamente debe haber la agresión sexual como tal siguiente fíjese la mortalidad en adolescente hasta el 2008 que se hizo un estudio a nivel del ministerio y la mortalidad por embarazo parte superior no aparece como las primeras cinco causas ella aparece después de las más o menos 15 pues se fijaron en la cantidad de mortalidad de adolescente de 300 y pico de 380 y pico 62 fueron adolescentes perdón de 389 que era el total de 2011 que se han estudiado hasta ahorita 62 fueron adolescentes entonces la proporción de mortalidad en adolescentes es baja pero la mortalidad en adolescentes como tal es por accidentes y hechos violentos problemas cardiovasculares promueve el desarrollo reduce la pobreza y el hambre eso no es nada más netamente salud que tenemos que resolverlo pero nosotros en la consulta podemos detectar a una paciente que tiene a niñas que tiene desnutrición y podemos orientarla y canalizar su situación por otro servicio por otra institución que puede brindarle como es los comedores comunitarios los comedores del instituto nacional de alimentación de nutrición promover la educación primaria especialmente para las niñas garantizar que la mujer y la niña tengan una educación completa como puede ser el hombre generalmente aquí en Venezuela no lo vemos mucho pero a veces se consiguen en poblaciones dispersas o poblaciones indígenas donde la educación de la mujer o de la niña no es prioritaria promueve el derecho de la mujer a la igualdad de género eso lo hemos trabajado mucho en muchos escenarios y es lo que se quiere llegar promueve el desarrollo del adolescente y de los jóvenes es muy importante fortalecer el sistema de salud porque si nosotros logramos que los servicios de salud sexual y reproductiva funcione un porcentaje muy alto de la población en la que consulta esos servicios prenatal planificación ginecología posnatal que es la hermana pobre de todas y la la parte de urología lo tenemos abandonado completamente salvar la vida de las mujeres y sus hijos asegurar la sostenibilidad del medio ambiente el siguiente porque se debe mejorar la atención para garantizar el desarrollo de adolescentes y jóvenes ese es el bono demográfico eso lo explica muy bien Alejandra una amiga de Lumpa ahorita está en unicida sobre que esos jóvenes o esos adolescentes que nosotros no le brindamos una atención de salud sexual y reproductiva es una carga tanto para ellos para la familia como para el gobierno porque evitamos si garantizamos el desarrollo de esos jóvenes adecuadamente y adolescentes prevenimos embarazos no deseamos deseados prevenimos abortos de riesgo prevenir evitamos la violencia prevenimos las ITS y prevenimos el abuso y la explotación sexual y laboral es muy importante aquí en Venezuela hay una explotación sexual de niños niñas y adolescentes no es en las fronteras nada más es en las comunidades y en los centros urbanos es muy importante que detectemos eso ¿por qué se debe mejorar la atención en salud sexual y reproductiva para las mujeres evita un postergo de embarazos no deseado y previene una de cada tres muertes maternas en los niños si logramos espaciar el nacimiento de un niño o otro mayor de dos años se puede prevenir una muerte de un niño de una de cada cuatro muertes y para la familia mejoraría o se podría distribuir el ingreso familiar para planificar el recurso de la familia o del hogar como tal siguiente siguiente ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos garantizar? conózcanse directores de hospitales jefes de servicio coordinadores de ambulatorios coordinadores de programas coordinadores todos 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 nosotros desde el nivel gerencial más alto hasta el nivel gerencial más bajo y hasta el mismo médico de la consulta garantizar un personal capacitado y sensibilizado garantizar que los métodos anticonceptivos de planificación estén en los servicios y garantizar un servicio de tratamiento de la infertilidad porque no es nada más disminuir el número de hijos sino garantizar el número de hijos que desea esa pareja mejorar la calidad de atención en el área materno y neonatal eliminar las barreras existentes para la atención tenemos muchas barreras que nosotros hemos creado para la atención materno infantil conózcanse los adolescentes también porque todos tienen una causa todo no se va a atender porque un adolescente tiene que venir con un representante ya la alumna nos protege está por encima del código penal porque la ley orgánica está por encima del código penal y la alumna dice que un adolescente de 14 o más años puede recibir una atención de calidad con confidencialidad y privacidad si la patología no atenta contra la vida de hijos entonces uno le puede brindar esa atención en planificación familiar reducir las ITS eliminar el aborto de riesgo y brindarle una atención posparo con aborto nosotros cuestionamos siempre a las embarazadas que llegan o a las mujeres que llegan con aborto pues nosotros las cuestionamos y siempre decimos no, ella se provocó el aborto ¿quién es de la PTJ? o hay personal de salud que también trabaja en la 6CPC perdón que ya se me cayó la cédula pero este ¿quién trabaja y quién es policía? nadie ¿verdad? nosotros no tenemos por qué simplemente si tenemos que averiguar si ella se indujo ese aborto ¿qué técnica utilizó para garantizar una atención más adecuada? pero a nosotros no nos interesa si ella se lo practicó o no se lo practicó sino simplemente la atención y brindarle la atención como se merece como un individuo y como una ciudadana que viene a buscar una atención siguiente promover la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes acuérdense como nosotros lo que pasa es que cuando nosotros pasamos a la etapa de que somos padres nos olvidamos de todos los descalabros que hicimos en la adolescencia nosotros éramos los terribles en nuestra época pero después somos los santos puros de castro porque somos padres y tenemos que darles ejemplos tenemos que evaluarnos cómo fuimos nosotros cómo son ellos nunca van a ser igualitos que nosotros porque la sociedad y el momento actual es muy diferente a como nos crearon a nosotros a veces nosotros fuimos retardados mentales vamos a reconocerlo vamos a hacer clarito fuimos retrasados mentales ahorita no le podemos exigir a un adolescente que sea retardado mental o que se se comporte como nos comportábamos nosotros porque nosotros no podemos garantizar un bienestar a ese adolescente con esa conducta él tiene que vivir su día a día reducir la violencia basada en género es muy importante porque eso lo vivimos dentro de los mismos adolescentes dentro de las mismas parejas constituidas hay mucha violencia de género siguiente ¿qué podemos hacer? aumentar el compromiso nacional e integrar la salud sexual y reproductiva la planificación del desarrollo a mí me cuestionaron el proyecto el PUA del 2013 pues consideran que nosotros no hemos logrado los objetivos y que teníamos que desarrollarlo para lograr el objetivo o sea que ya esta parte aumentar el compromiso nacional la tenemos tenemos el el beneplácito o la la aceptación o el compromiso que el gobierno está trabajando para mejorar la salud sexual y reproductiva para disminuir la mortalidad materno-infantil queda de nosotros es resolverlo la parte operativa la parte de los ambulatorios de los hospitales de la dirección de salud del ministerio que se logre que son objetivos promover un enfoque intersectorial y multisectorial y a las menciones tenemos que trabajar todos en conjunto para lograr el objetivo llegar a las poblaciones más vulnerables pobres indígenas trabajadoras sexuales migrantes personas con diferentes orientaciones sexuales hombres con sexo con hombres eso es un paréntesis pero es es muy importante nosotros somos por nuestra cultura y nuestra forma de educación cuestionamos mucho la diversidad sexual o la diversidad lo que es diferente a lo que como nosotros nos acostumbraron nos criaron lo que a nosotros nos criaron fueron muy bien a los demás nos criaron mal tenemos que quitarnos ese mote o ese tabú existente para ver dar una atención más neutra y más orientada a lo que necesita la usuaria o el usuario que lo que nosotros vamos a dar fortalecer el sistema de salud involucrar las organizaciones comunales y como ya mencioné es muy importante que las comunidades estén inmersas en el trabajo del ambulatorio o del hospital hay maneras de orientar ese trabajo esa fortaleza que podemos obtener de las comunidades para garantizar la salud de la propia comunidad eso lo exige la constitución responder a las necesidades y realidades de los y las adolescentes promover la participación de los hombres en la parte de las consultas en la atención ojo esto no quiere decir que el hombre va a decidir sobre la mujer la mujer es la única dueña de su cuerpo para decidir en el momento si quiere tener hijo o no quiere tener hijo cuánto va a tener y cuánto no va a tener si se quiere esterilizar o no se quiere esterilizar ella es la única que va a decidir eso siguiente antes que me corte la nota integrar el VIH en la salud sexual y reproductiva es muy importante que tomemos en cuenta ya esta es la última que tomemos en cuenta que la consulta de salud sexual y reproductiva debe estar integrada y ser integral como dice la presentación porque salud sexual y reproductiva no es nada más ver el embarazo ver, poner un aparato ver a una mujer o a un hombre en el aspecto de ginecología o urología sino evaluar todo el funcionamiento de le garantizarle una sexualidad sin riesgo y eso lo hacemos si incorporamos las consultas de ITS dentro de las consultas o la actividad de ITS dentro de las consultas de salud sexual y reproductiva ese cuento de que no la paciente tiene un flujito mándala para ITS y después cuando se le acabe el flujito mándala para planificación para que le pongan el aparato ¿qué es eso? trátala inmediatamente dale su tratamiento y usítala para ponerle el aparato pero si la mandas para una consulta la mandas para otra esa paciente se perdió llega el mes embarazada ¿y es culpa de quién? de la paciente ¿no? es culpa del médico que la trató vamos a ser honestos y eso yo lo digo muy claro yo soy médico y trabajé en consulta y sé lo que está pasando así que no me van a decir otra cosa diferente duele y cuesta aceptarlo pero tenemos que aceptar nuestra realidad y nuestra forma de trabajo que tenemos que cambiar ¿qué podemos hacer? invertir en salud sexual y reproductiva es una de las maneras más seguras y eficaces para promover el desarrollo equitativo y sostenible y alcanzar los objetivos del milenio y los compromisos asumidos en la conferencia del CAIBO para alcanzar la salud sexual y reproductiva ¿qué tenemos que hacer? un enfoque de derechos de derechos humanos que promueva la equidad y la justicia siguiente y este es un pensamiento del libertador que Dios concede la victoria a la constancia si nosotros mantenemos nuestra constancia en mejorar vamos a lograr mejorar la situación más trastinaria en el país muchas gracias gracias